Nunca podré olvidarme De aquellos besos que tú me diste Nunca podré olvidarme De las caricias que tú me hiciste Todo aquel cariño que tú me diste Se ha terminado Y ahora me encuentro solo Con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar Porque ya no quiero llorar Sin una vez mi amor te di Nunca más lo vuelvo a dar Nunca, nunca vuelvo a amar Porque ya no quiero llorar Sin una vez yo supe amar Nunca más vuelvo a querer Todo aquel cariño Que tú me diste Se ha terminado Y ahora me encuentro solo Con el recuerdo de aquel pasado Nunca, nunca vuelvo a amar Porque ya no quiero llorar Sin una vez mi amor te di Nunca, nunca, nunca vuelvo a amar Nunca, nunca vuelvo a amar Porque ya no quiero llorar Sin una vez yo supe amar Nunca más vuelvo a querer Nunca, nunca vuelvo a amar